Números 11 ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto? Y de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Seis en cambio ahora tenemos el alma seca. No hay de nada. Nuestros ojos no ven más que el maná. 7 El maná era como la semilla del cilantro. Su aspecto era como el del bedelio. 8 El pueblo se desparramaba para recogerlo. Lo molían en la muela o lo majaban en el mortero. Luego lo cosían en la olla y hacían con él tortas. Su sabor era parecido al de una torta de aceite. 9 Cuando, por la noche, caía el rocío sobre el campamento, caía también sobre él el maná. 10 Moisés oyó llorar al pueblo, cada uno en su familia, a la puerta de su tienda. Se irritó mucho la ira de Yahvé. A Moisés le pareció mal. 11 Y le dijo a Yahvé, ¿Por qué tratas mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos, para que hayas echado sobre mí la carga de todo este pueblo? 12 ¿Acaso he sido yo el que ha concebido a todo este pueblo y lo ha dado a luz, para que me digas? Llévalo en tu regazo, como lleva la nodriza al niño de pecho, hasta la tierra que prometí con juramento a sus padres. 13 ¿De dónde voy a sacar carne para dársela a todo este pueblo, que me llora diciendo? 14 ¿Danos carne para comer? 14 ¿No puedo cargar yo solo con todo este pueblo? Es demasiado pesado para mí. 15 Si vas a tratarme así, mátame, por favor, si he hallado gracia a tus ojos, para que no vea más ni desventura. 16 Yahvé respondió a Moisés, Reúnenme 70 ancianos de Israel, de los que sabes que son ancianos y escribas del pueblo. Llévalos a la tienda del encuentro y que estén allí contigo. 17 Yo bajaré a hablar contigo. Tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la tengas que llevar tú solo. 18 Y al pueblo le dirás, Santificaos para mañana, que vais a comer carne, ya que os habéis lamentado a oídos de Yahvé, diciendo, ¿Quién nos dará carne para comer? 18 Mejor nos iba en Egipto pues Yahvé os va a dar carne, y comeréis. 19 No un día, ni dos, ni cinco, ni diez, ni veinte la comeréis, veinte sino un mes entero, hasta que os salga por las narices y os den áusas, pues habéis rechazado a Yahvé, que está en medio de vosotros, y os habéis lamentado en su presencia, diciendo, ¿Por qué salimos de Egipto? 21 Moisés respondió, El pueblo en que estoy cuenta seiscientos mil de a pie, y tú dices que les darás carne para comer un mes entero. 22 Aunque se mataran para ellos rebaños de ovejas y bueyes, ¿Bastaría acaso? Aunque se juntaran todos los peces del mar habría suficiente. 23 Pero Yahvé respondió a Moisés, ¿Es acaso corta la mano de Yahvé? Ahora vas a ver si vale mi palabra o no. 24 Salió Moisés y transmitió al pueblo las palabras de Yahvé. Luego reunió a setenta ancianos del pueblo y los puso alrededor de la tienda. 25 Bajó Yahvé en la nube y le habló. Luego tomó algo del espíritu que había en él y se lo dio a los setenta ancianos. 26 Y en cuanto reposó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, pero ya no volvieron a serlo más. 26 Habían quedado en el campamento dos hombres, uno llamado Elgad y el otro Medad. 27 Reposó también sobre ellos el espíritu, pues aunque no habían salido a la tienda, eran de los designados. Y profetizaban en el campamento. 27 Un muchacho corrió a anunciar a Moisés, Elgad y Medad están profetizando en el campamento. 28 Josué, hijo de Nun, que estaba al servicio de Moisés desde su mocedad, respondió y dijo, Mi señor Moisés, prohíbeselo. 29 Le respondió Moisés, ¿es que estás tú celoso por mí? ¿Quién me diera que todo el pueblo de Yahvé profetizara porque Yahvé les daba su espíritu? 30 Luego Moisés volvió al campamento con los ancianos de Israel. 31 Se alzó un viento, enviado por Yahvé, que hizo pasar codornices del lado del mar, y las extendió sobre el campamento, en una extensión de una jornada de camino a uno y otro lado alrededor del campamento, y a una altura de dos codos por encima del suelo. 32 El pueblo se dedicó todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente a capturar las codornices. El que menos, reunió diez modios, y las tendieron alrededor del campamento. 33 Todavía tenían la carne entre los dientes, todavía la estaban masticando, cuando se encendió la ira de Yahvé contra el pueblo, y lo hirió Yahvé con una plaga muy grande. 34 Se llamó aquel lugar Kibrotataba, porque allí sepultaron a la muchedumbre de glotones. 35 de Kibrotataba partió el pueblo hacia Haserot, y acamparon en Haserot.